Soy el primogénito, no puedo expulsarme del panteón. El primogénito era Ignacio, ¿y en eso se escura? ¡Quietos un momento! Ahora tú y se ven. Los Gondra comenzó a gestarse en mi cabeza el 12 de mayo de 2015. Mucho tiempo antes, el 12 de mayo de 1980, cumplo 15 años. Que tenga suerte. En Algorta, en calle, un encapuchado dispara un tiro en la nuca a Ignacio Arsuada. En el atajo del perro muerto. Es el mundo al revés. Aquí, los hijos transmiten la culpa a los padres. Son los padres quienes les han metido esas ideas, ¿no? Hay una diferencia entre pensar de una manera y empuñar una pistola. Es que ni en Nochebuena nos van a dejar tranquilos. ¿Qué es eso? ¿Qué no pensáis hablar con ella nunca? Ella no piensa pedir perdón nunca. A lo mejor es que no es ella la que tiene que pedir perdón. A lo mejor es que nunca habéis escuchado sus razones. Esta es mi tierra. Nadie me va a echar. Los miro y veo el odio. Me alegro de que se haya casado contigo. Este brazo no hay quien lo rompa. Es el brazo de un verdadero Anzuela. ¡Sí, Chantito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale un brazo! Nunca serás un verdadero contra hasta que tengas un hijo. ¡El coche de Juan Ignacio! ¿Hasta cuándo va a estar reprochándose? No fuiste tú al que interrogar. También él sufrió lo suyo. No se puede perdonar a quien no se arrepiente. Alguien tiene que romper la cadena. ¡El coche de Juan Ignacio!